El camino del sitio mío Es mi sentín, alegre y canto Hay por el camino, sitio mío Un caretero alegre y pasó En su tonada, en mi guajira Es mi sentín, alegre y canto Me voy a la chubata A mezclar con la paleta Me voy a la chubata A descargar la careta Para llegar a la meta Vivo a un salabón A caballo vamos pa'l noche 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 Montero, Montero Mi negra, mi nájola Soy guantino y canechero Y en el campo vivo bien Guantino y canechero Y en el campo vivo bien Por el campo celebre Hay lo que mundo es chero A caballo vamos pa'l noche A caballo vamos pa'l noche A caballo vamos pa'l noche Rico África en salsa A caballo vamos pa'l noche A caballo vas pa'l noche Y en el campocledo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.